Nos encontramos en la sede del barrio Centro Sur de la ciudad de Cutralcó. Bueno, en este caso se está llevando a cabo una campaña, una campaña muy interesante, una campaña que se vuelve a repetir. Muy buenos días, bueno, cuéntame un poquito de qué se trata todo esto. Hola, buenos días. Mi nombre es José Zambrano. Nos encontramos acá con Luciana Enrique, que es una de las peluqueras. Esta es una campaña que realizamos cada tanto, cada tres meses, cada dos meses, junto al Club de Leones y Fundación Seno. Es para recaudar el cabello para las pelucas oncológicas de los chicos que van al tratamiento. Bien, bueno, interesante el nuevo trabajo, ¿no? Más que nada porque tiene, digamos, esto va en donación. Sí, sí, la verdad que es interesante. Es lindo colaborar porque esto va para una personita que está pasando por una situación muy complicada, que necesita mucho acompañamiento. Y, bueno, así que acá estamos nosotros con José, o sea, estamos en la mañana hasta la tarde y vamos a esperar al que venga, al vecino que venga y se quiera donar un poquito de su cabello. Bienvenido. O la persona que quiera traer, cortarse en su casa y traer el cabello, también se recibe. Bien. ¿Esto va a estar, digamos, este día? ¿Se vuelve a repetir la semana que viene? Mira, hoy es por hoy. Desde 8 y media a 16, 30, 17. Después tenemos donde pueden dejar el cabello acá en la sede, en Reims o en el Club de Leones. En el Club de Leones, bien. O en el Centro de Capacitación, que es en Plaza Wincol. También ahí pueden pasarlo, dejarlo. ¿El Centro de Capacitación que está sobre Avenida San Martín? Avenida San Martín, frente a la instalación de servicio, donde está la directora María Eugenia Cordero. Bien, entonces, ¿y esto cuando tengan todas las donaciones y demás, que estamos viendo que ya hay, automáticamente eso lo vienen a retirar, lo llevan ustedes? ¿Cómo es el proceso? No, no. Eso lo lleva personal del Club de Leones, lo lleva directamente con algunas otras donaciones que se tratan de juntar dentro de la comunidad. Bien. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias.